Los mejores tiktoks de Fortnite, capítulo número 5. Si te ríes, tienes que dejar tu like. Mi compi y yo después de perder 100 partidas y ganar una. Fortnite colaboración con México, ¿por qué? Ah, ya entiendo, porque está trepando muros, básicamente. Nah, amigo, no me gustó ese chiste, ¿eh? El chofer de Fortnite presentando las skins de Lego en el prelob. Ay, no. No te rías, no te rías, esto es muy malo. Espero que no te hayas reído, hermano, porque si te reíste con esto, te vas a ir al infierno seguramente. No, no. Pases, qué mala onda. Soy yo, todos tenemos a un amigo que se parece a él. Literalmente todos tenemos a un amigo así, si lo tienes, etiquétalo o envíaselo a él. Es verdad. Fortnite capítulo número 5 es increíble. No te pases, hermano. No me digas que de verdad la gente está haciendo esto con este baile. Por favor, no hagan esto, hermano. Que al final, Fortnite, por eso después ya no mete estos bailes, ¿me entiendes? No te pases de burguer, hermano. La gente ahora mismo juega loquísimo. La gente ahora... En Fortnite capítulo número 5, hermano, la gente juega reloj. No te pases. Se acaban de filtrar las nuevas construcciones en el capítulo número 5. ¿What? ¿Y esto? No, esto es imposible. ¿Una esfera en Fortnite? ¡Wow! Bro, ¿te imaginas que esto sea de verdad? ¡Wow! Amigos, estas construcciones están de locos, ¿eh? ¡Wow! Hermano, ¿qué onda con esas construcciones? Está de locos. Jamás había visto algo igual, ¿eh? Me sirve, me sirve. ¡Puff! El nuevo caminar en Fortnite. Hermano, eso es verdad. Ahora como que los personajes caminan de una forma muy rara. Para los que no saben, los personajes ahora caminan así. ¡Ay, perro! ¿Y esa arma qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. ¿Qué le pasa? Buenísimo. ¿Y cómo te va a quitar 309 de vida? O sea, literalmente esa arma te revienta de uno. ¡Sí, eh! ¡Wow, amigo! ¡Uy! Esa arma está potente, ¿eh? Amigos, es que ver estos clips de headshot son hasta cierto punto como que... ¡Eh! Ahí no le dio headshot. Ahí no le dio headshot. Me siento... Me siento estafado, hermanos. Lo que les decía, o sea, es que ver los headshots que él da es satisfactorio. O sea, al final de cuentas te entretiene un montón. Y no sé, o sea, a mí me gusta sentir eso, ¿me entiendes? Increíble. Buenísimo. ¡Foff! Fortnite mañana. Literal. Literal. Y más que se viene, literal. Prácticamente en dos días la colaboración con Fortnite x LEGO. Vamos a poder jugar literalmente a LEGO en Fortnite, hermano. Es una locura. Y con los Lambos igual, hermano. Es que me encanta esta temporada. Déjate like si te gusta esta temporada. Fortnite versus las skins de LEGO. Es que es increíble, hermanos. Todo lo que se esforzó Epic Games por traernos. Yo creo que esta definitivamente es una de las mejores colaboraciones que vamos a tener en todo, en toda la existencia de Fortnite. Es que, ve, hicieron los bailes en forma de LEGO también. Es que es impresionante, hermano. Yo jamás había visto una colaboración así. Y mira, o sea, la banana. O sea, es que todo es idéntico, hermano. Ya quiero jugar esto. Quiero jugar esto ya. Ya quiero usar Fortnite x LEGO. ¿Peter Griffin versus un pollo? No te pases, es verdad. Está luchando, hermano. ¿Qué va a ganar? ¿El pollo o el Peter? Yo le voy al pollo, al pollo. Yo le voy al pollo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué detrás? ¿Qué le estaba haciendo? Ok, este es el mejor lugar para caer en Fortnite capítulo número 5. Vamos a ver si es verdad. Según este TikTok, este es el mejor, mejor lugar para caer. Ok. Básicamente, tienes que meter como una alcantarilla. Después tienes que moverte del lugar. Y vas a encontrarte varias armas. Oh, ok. Pues parece que sí, eh. Parece que es bastante, muy, muy, muy buen lugar para ser honesto. ¿Ve nada más las armas que tienes? Hermano, definitivamente creo que sí. Definitivamente, chicos. Guarden este video de YouTube. Porque definitivamente este es el mejor lugar para caer en Fortnite. Ok, este es otro lugar que está bastante bueno. Vean nada más todos los escudos que hay. Básicamente los rompes. Y solamente al romperlo ya vas full de escudos. Después tienes que bajar para abajo, básicamente. Vean, vamos a ver dónde se ve este panel. Presten mucha atención con este TikTok. Porque la neta es de que sí. Si te gusta el juego competitivo. Si eres... Si te gusta ganar en Fortnite. Básicamente tienes que terminar de ver este TikTok. Literal. Porque tienes que bajar. Y justamente en la parte de abajo, hermano. Vea nada más lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar este pasadizo secreto. Y un montón de cofres, hermano. Es que sí. Definitivamente es el mejor lugar. Y esto no acaba aquí. Porque tú te metes ahí. Y rompes este cofre. Y vean nada más lo que te espera, hermano. Y es que este lugar es buenísimo para venir con tu squad. Con todo el mundo. Es que ve. Y hay más cofres. Es que puedes venir hasta con un squad de 4. Todos van a ir full escudos. Y todos van a tener un montón de loot. O sea, la neta. Definitivamente este es el mejor lugar. Para caer en Fortnite. Capítulo número 5. Pero esto no acaba aquí. Porque encima se mete. Y hay otro lugar con un montón de cosas, hermano. Jamás habíamos visto algo parecido a esto. Esto definitivamente está de locos, bros. ¿Qué? ¿Qué onda con esta persona? Se acaba de encontrar tres llamas. ¿Qué? No, no te lo puedo creer. ¡Oh! Se bugea. Se le bugeó el juego. Pobre pana. Y es que es literalmente tener muy buena suerte. Y luego, a los tres segundos, perderla toda. Hermano, vean, por cierto. Las nuevas animaciones que tenemos del capítulo número 5. Que nos permiten hacer estas jugadas en el fútbol, hermano. ¡Oh! Perro. A los R7. Hermano, esto está... ¡Oh! Hombre, hermanos. Esto ya no va a ser Fortnite. La próxima colaboración que vamos a tener con Fortnite. Va a ser con Fortnite X FIFA. Ya no Lego. Ya no GTA 6. Fortnite X FIFA. Se viene sí o sí, hermano. Vean nada más cómo se puede dominar el balón. Básicamente en este capítulo, bro. Vean nada más cómo se comparan las gráficas. Del capítulo número 5, bro. Vean, hermano. ¡What! Imagínate jugar con estas gráficas. ¡Bro! ¿Cómo hizo para que su juego se viera así? Lambo en el capítulo número 5. Está de locos el Lambo, hermano. Vean nada más cómo se ve. Cómo se convierte, bro. Es que sí, es que sí. Es el Lambo. Está buenísimo. Pobre, estás comiendo mientras juegas. Literal, amigo. Y todos tienen un amigo así. Todos tienen un amigo. Tienen un amigo que se la pasa comiendo ahí sus papas en el micrófono y se escucha todo, hermano. Pobre, ¿estás en México? Me acaban de robar. 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 Es verdad, hago una kill inmediatamente, si soy yo, si soy yo, eso definitivamente soy yo hermano. ¡P*** la gritadera! ¡Claro que danafónicos! ¡Estamos, estoy yo en el baño y Fernando está sin hacer ruido! ¡No! ¡Que santa p*** de trocería se está diciendo! ¡Ay ya apunta a hacer lo tuyo! ¿Eh? ¡Ay me vale madre, ese p*** de teléfono lo voy a terminar de pagar yo! ¿Quién les dijo que me lo compraran? ¡Yo no les dije que me lo compraran! ¡Yo no les dije que me lo compraran! ¡P*** yo no te dije que me lo compraran! ¡P*** mami! ¡Mami! ¿Cómo le voy a rezar a su mamá? ¿Cómo le voy a rezar a su mamá? ¡P*** mi p*** de vida respeto! ¡P*** mi p*** de vida respeto! ¡P*** mi p*** de vida respeto! ¡Súbete porque quiere! ¡Esta vida de esto no voy a c***! ¡Y ojalá! ¡Y ojalá! ¡Y ojalá y no estoy amenazando a ti! ¡No me amenace! ¡No me amenace! ¡Una de esto me voy a c***! ¡Me vale madre! ¡Me voy a arco de esta p*** de vida! ¡Yo checando la tienda todos los días sin tener ni cien pavos! ¡Ese soy yo! ¡Jajajaja! ¡Ahora! ¡Que voy a despertar todo el mundo! ¡Escuché! 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 ¡Que vienen para acá peluche! ¡Claro que vienen para acá! ¡A nosotros nos están vendiendo! Y le voy a decir una cosa, el informante que tienen infiltrado es un berraco, muy berraco, muy berraco porque los únicos que sabemos que estamos aquí somos nosotros. Es que estando contigo pasan cosas malas que lastiman a la gente. Sí, ese es el punto, es divertido. Tengo que hacer cambios en mi vida y este es un... ¡Literal! ¡Literal! Porque mi amigo es un manco. Cuando matan a tus amigos y quedas tú solito contra el squad. Cuando mi dúo... ¡Literal hermanos! Este es el capítulo número 5 sin ninguna duda. ¡El GTA! ¿Qué tiene que ver el GTA? ¡Oh! Y el Guitar. Es verdad, es verdad. Y el Forza, porque claro, hay Lambos. Para empezar nos explica con una animación de Miaúsculos por qué tiene ese aspecto. Después tendrá muchísimos estilos y sus cosméticos son de lo mejor. Obviamente destacando a Brian Llama como su mochila, pero no es la única sino que viene con otra más, siendo una tele que emite fragmentos de la serie. Y ya para acabar, el mejor gesto del juego. Por eso creo que... ¿Peace Griffin es la mejor colaboración? Fortnite se ha vuelto loco y está regalando skins y bailes gracias a la colaboración con Lego. Las skins son estas que está viendo por pantalla que tienen su versión de Lego y su versión normal. Además, con la introducción de las bailes a las minifiguras, también están regalando un baile totalmente gratis. Estas son las cuatro peores skins del pase de batalla. Empiezo por la cuarta que es Hope y detallo que no es la peor, sino que la peor será el puesto 1. Y realmente siento que esta no está más arriba por su competencia. La tercera sería Valeria, la skin del nivel 100, que a pesar de su posición en el pase, no ha sido tan querida como el resto. Y casi la peor tenemos a Montesco, superando por muy poco a la peor. Y ahora sí, la peor skin del pase de batalla es Nisha. Es verdad, como que es pase de batalla, no sé, pero no hubo tantas cosas buenas. Literalmente lo único bueno es Peter. Déjame en los comentarios si te gustó el pase de batalla. Ok, vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ver qué... ¿Y esto qué es? Wow, no te lo puedo creer. ¡No, amigo! ¡Ah, esto es una locura, bros! ¡Es una locura! ¡Hermano, se ve increíble! Imagínate cuánto tiempo este pana pasó para dibujar todo esto. O sea, literalmente dibujo tras dibujo. Hermano, estás de locos. ¡Wow, bro! Deja tu like. Deja tu like si te gusta eso. Encima se hace una kill. Algo extraño que seguramente no sabías es esto. En la estatua de Peter sabías que cuando te acercas un poco a su mentón, vas a poder ver una forma de un nep. Y si no me crees, dale click a este video que te está saliendo ahora mismo, que son un montón de cosas que no sabías de este capítulo número 5. Estoy seguro que te va a gustar. ¡Gracias!